El Presidente Electo del Gobierno Regional de Lima, Ingeniero Nelson Chuy Mejía, expresa su saludo en estas fiestas. Queridas familias de la región libre, que la Navidad sea motivo de reflexión y unidad familiar, de fe y esperanza en un futuro mejor. Porque tenemos la firme convicción que en el año 2015 impulsaremos el desarrollo de nuestra región. ¡Feliz Navidad! Y que las bendiciones del Hijo de Dios perduran en cada hogar, son los sinceros deseos del Ingeniero Nelson Chuy Mejía.